¡Messi! ¡Messi chuta! ¡Gol! ¡Abajo Cristiano! ¡Gol! ¡Y gol! En el momento en que se vio que la final iba a ser un Real Madrid-Barcelona, ahí empezó a haber ya más apuestas. Si bien, claro, las horas previas es cuando más se va a apostar. En este tipo de eventos, en una final, la gente apuesta a la segura, apuesta al 1x2, apuesta al primer goleador, al resultado correcto. William Hill, a través de su análisis, es evidente que si vemos que no va a jugar Cristiano Ronaldo, eso es un hándicap para el Real Madrid, pierdes a uno de tus hombres más importantes. Lo mismo, el Barcelona pierde a Víctor Valdés, o está teniendo problemas en defensa, no tiene a Piqué para jugar, pues eso se nota y los apostantes también lo reflejan. En este caso, consideramos que la lesión de Cristiano Ronaldo es más influyente, por eso damos ligeramente favoritismo al Barcelona. Lo que más dinero puedes obtener es, a lo más difícil siempre, digamos, a un hat-trick de un jugador que no esperes que vaya a marcar. El hat-trick, por ejemplo, de Leo Messi está a 18 euros. Si repite la actuación que hizo el Liga en el Bernabéu, pues nos llevaríamos 18 euros por euro apostado. Creemos que es más importante para el Barcelona, que puede engancharse otra vez a la dinámica de la Liga, a pesar de que faltan cinco partidos para que finalice la misma. De hecho, ahora mismo es el de los tres que están en cabeza, es el equipo que menos favorito es, ya que cotiza 5,50 a 1. Pues lo que son las cosas. ¿Quién diría al principio de temporada que iba a ganar el Atlético? Y se pagaba a 67 euros por euro apostado, mientras que ahora está a 2,20 euros. Al comenzar la temporada, nos íbamos a una cuota de más de 50 euros por euro apostado, a favor del equipo rojo y blanco, y ahora solo está a 2,20. O sea que, por primera vez desde que comenzó la Liga, el Atlético es, claro, el favorito para ganar la Liga.